Y ahora un rival muy difícil, contra el que jugamos amistoso. La verdad que hoy nos sorprendimos nosotras mismas. La verdad que, lástima que nos despertamos medio tarde, pero hicimos un muy buen partido y por lo menos yo personalmente estoy muy contenta por cómo jugábamos, por cómo nos manejamos como equipo. La verdad que hoy no se dio el resultado, pero creo que no todo fue negativo. Y creo que nos despertamos medio tarde, en el tercer set, empezamos, como que nos dimos cuenta que podíamos tarde. Y empezamos medio nerviosos de que ya habíamos perdido los amistosos contra este equipo y por eso arrancamos medio tarde. Creo que por lo principal, el set que ganamos y el set que tuvimos, nos basamos más que nada en las ganas, en el festejo, en que no pica una pelota y eso es lo que nos hace que el resultado mejore. Era un partido duro, ya lo veníamos sabiendo, estudiamos un poco, pero bueno, no se pudo. No, no, estamos entrenando bien, somos un grupo lindo, si bien somos jóvenes algunas, hay varias experiencias que nos ayudan a las más chicas y eso es bueno. Somos un grupo unido, la pasamos bien en los entrenamientos y eso se hace más lindo en los partidos, se ve la buena onda que hay, así que estamos bien. Y hoy entramos sabiendo que era un equipo difícil y relajándonos, sabiendo que íbamos a perder, me parece. Era un equipo mejor que nosotras, obvio, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, pero no se dio. Hay que pensar en lo que viene y entrenar más. Tuvimos un muy buen partido, estamos contentas o al menos nos llevamos cosas buenas y cosas para mejorar que me parece que vamos a ir cambiando. Bueno, nos costó el arranque, tenemos un equipo joven, un equipo que somos jugadoras de distintos clubes. Entonces, tuvimos un partido contra universitario que fue un poco más fácil, nos resultó de otra manera. Sabíamos que nos iba a arrancar a costar, que los rivales que se vienen son mucho más complejos. Pero bueno, estamos practicando y entrenando para que al final de la liga sigamos mejorando.